Siendo yo un gran pecador Extraviado en el error Incapaz fui de quitar La culpa que cargaba Mi corazón Tu gracia quién puede medir Tu amor no tiene uno igual Cuando perdida estaba yo Viniste a mi encuentro Mi salvado Fue tu gracia Que mi vida renovó Fue tu gracia Que mi deuda canceló Fue tu gracia Que de muerte me llevó A vivir para tu gloria Oh Señor En la cruz donde murió El perfecto hijo de Dios La sentencia Él sufrió La que yo merecía Por mi maldad Por mi maldad Fue tu gracia Fue tu gracia Que mi vida renovó Fue tu gracia Fue tu gracia Que mi deuda canceló Fue tu gracia Que de muerte Que de muerte me llevó A vivir para tu gloria Oh Señor En la cruz Justicia De ser Fue tu gracia Fue tu gracia La que yo me喜ò Fue tu gracia Fue tu gracia En cruz Fue tu gracia Y La que yo me llevé Fue tu gracia La gracia me ha traído aquí De rodillas antes de ti Arravillado al conocer Por vivo en regal En tu lugar Fue tu lugar Que vivía de los dos Fue tu lugar Que me deuda canceló Fue tu lugar Que de muerte me llevó A vivir para tu gloria Fue tu lugar Fue tu lugar Fue tu lugar